Este hombre, según las autoridades, sería el segundo al mando de la banda delincuencial Los Aquamanes, desarticulada el pasado 10 de marzo mediante órdenes de allanamiento en diferentes sectores de la ciudad. El capturado se encontraba, según las autoridades, en un hotel ubicado en el barrio La Esperanza. Esta persona se había dado a la fuga en dos intentos. Habíamos logrado llegar hasta donde estaba, pero se nos fugaba en estas dos oportunidades. Y ya con una información más precisa, lo único que tocaba era esperar a que esta persona diera el factor de oportunidad para poder ejecutar esta orden de captura. Esta persona tenía un recorrido de delincuencial bastante alto. Había sido capturada hace aproximadamente dos años, había recobrado su libertad y nuevamente había continuado delinquiendo. Alias Totoco residía, según informaciones, en el barrio Arenal, en la Comuna 1 de la ciudad y tenía orden de captura por el juzgado primero promuisco municipal de la población de San Pablo Sur de Bolívar por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, tráfico o porte de estupefacientes. Lo que se tenía era que esta persona iba a salir hacia el departamento del Cesar. Estaba esperando una información y un dinero que le llegara para poder salir. Se tenía control desde la noche anterior y efectivamente cuando ya se generó y teníamos ya la orden judicial, en nuestras manos se procede a hacer el procedimiento. El pasado mes de marzo, las autoridades revelaron que fueron ocho meses de investigación los que permitieron poner fin a los delitos de la banda criminal Los Aquamanes, cuyos tentáculos no solo atacaban a la población de Barranca Bermeja, sino de Yondó y Sur de Bolívar. Con la captura de alias Totoco, las autoridades aseguran que la organización delincuencial quedó desvertebrada.